qué fue lo que sucedió con ese muchacho tú puedes explicarnos bueno no podría explicarle tantísimo pero qué fue lo que pasó explica no él me atacó sin sin yo tener problemas pero que él dice todo lo contrario que fue usted que lo atacó a él oiga cada quien está bien porque él se creyó primero antes también que diga lo que diga pero él me atacó sin sin razones sin yo tener nada con él no sé no sé problema según él cuando hablamos con él él estaba en un puesto de fritura y usted llegó y sin mediar palabra le emprendió a tiro le lanzó paletinos también él lo dirá si yo estaba mandando a freír un un plátano está bien sí ese brazo lo tengo rajado si hay que me lo sin mediar palabra él dijo en la fritura pretene ese hierro que está ahí yo lo mire de reojo cuando él habló el moche el colín al lado mío pues de una vez yo me planteé porque ahí mismo eso él no me alcanzó porque una ya no le metió un palo y eso así cuál fue la situación ustedes habían tenido problemas antes no se conocían claro somos de allá somos de sitio y entonces que pedirle las autoridades no adelante en el caso suyo entonces que usted espera bueno lo que yo puedo esperar es que se haga la aclaración del lugar y yo no tengo un gran problema con ello su mamá dice que teme por su vida y por la de sus hijos también que usted le pueda hacer algo que usted dice no como yo no ha problema si alguna persona tuviera que temer por la vida de mía y de los que nos rodean soy yo bueno el nombre suyo completo es francisco javier plasencia marco que usted hace plasencia trabaja agricultura y